Pancho también, cuando él celebra 50 años de carrera artística. ¿Tiene que...? ¿Qué opinas de Carlos? Muy, muy bien. Muy bien. Yo se lo he dicho, claro, yo siempre se lo he dicho a Pancho. Pancho es una persona que yo respeto mucho y quiero mucho, porque nos tocó vivir una experiencia muy padre cuando recién arrancamos los dos en la carrera musical. Entonces, hay un gran cariño por él. Me da mucho gusto verlo bien. Siempre, en toda la etapa que me ha tocado vivir de Pancho, siempre le he dicho, Pancho, hay que echarle ganas, Pancho, Pancho, cuídate mucho, Pancho, Pancho, pórtete bien, Pancho. Ahora, él está viviendo una etapa muy feliz en su vida. Sí, la verdad que no es una... Él está con su esposa y eso le ha ayudado bastante a él para ser mejor persona, que ya lo era, pero ser mejor persona día a día es algo por lo que estamos en busca a todos. Digo, yo lo puedo decir de esa manera porque también soy una persona muy feliz. Tengo a mi esposa, la gente que amo muchísimo. Pancho, ¿ha sido difícil hacer este cambio debido a la carrera que siempre las tentaciones están a la orden de día? Sí, 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 es difícil porque ahí te va, este... Todo el de tu papá y ese se vive en la intimidad. No se vive frente a los ojos de los hijos, mucho menos frente a los ojos de tu pareja. Entonces, tú puedes continuar engañando a los demás, diciéndoles que ya estás limpio de todo el pecado. Cuando en realidad te metes al baño, te escondes y sales ya en otro estado de ánimo diferente. Claro que sí, así como inicias, tienes un proceso que poco a poco te vas metiendo y solamente tú lo conoces. Tiene que haber un proceso donde poco a poco vayas a bajarlo hasta que termines con ello. Claro que sí, pero así como lo dice este canijo de alguna manera de chiste, sí, el amor puede más allá que todo. Cuando encuentras una mirada con amor, te da vergüenza que te vean mal. Oye, en esos momentos difíciles, ¿a qué cruzó por tu mente a lo mejor quitarte la vida? No, 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 ahí te va, ahí te va. Y todo el mundo lo sabe. No, yo no lo hacía por deprimido, ni porque estuviera triste. No, yo lo hacía por vago, por sinvergüenza, porque me divertía muchísimo. No, yo nunca lo hice por depresión, ni porque me sintiera mal, ni porque mi mamá no me quisiera, no, hombre. No, no, no. ¿Y cuál es la estrategia que tienes para poder seguir adelante limpio, así, derechito, como dicen por ahí? La fe en Dios y la vergüenza ante los ojos de la mujer que te habla. Mi celular.